Buenas a todos, un nuevo vídeo, bueno, nuevo mantenimiento de PlayStation Network, por ahora tengo que decirlo, solamente está confirmado en América del Norte, todavía no está confirmado en ningún territorio más, con lo cual no sé si acabará habiendo mantenimiento también en Europa o qué es lo que va a suceder, pero por si acaso, pues estar prevenidos, que no cuesta absolutamente nada, como digo siempre, apuntaros la fecha en un calendario, por si acaso, para no olvidaros o marcar el vídeo como favoritos o algo por el estilo o como queráis. Entonces, como digo, solamente será en América del Norte, según se está diciendo por ahora, pero digo de todas maneras la fecha y las horas, por si acaso os joden, recordad que si estáis con la sesión iniciada antes de que sea el mantenimiento, pues no os afectará en ningún sentido, no tendréis problemas para jugar ni nada por el estilo, siempre suele ser así, con lo cual pues, como digo, estar conectados antes de las horas que voy a decir. Será el lunes 27 de enero de 6 y media de la tarde a 12 y media de la noche, será en unas 6 horas de mantenimiento aproximadamente, y no dicen que van a tocar como siempre, será como digo en PlayStation Network, o sea, esto abarcará PlayStation 3 y PlayStation 4. Como digo, solamente está confirmado en América del Norte, ningún territorio más, pero por si acaso estar atentos de que si se cierre la sesión y tal es por esto, porque puede afectar, supongo que a más países y a más territorios, continentes y demás. Así que bueno, por ahora están así las cosas, el lunes 27 de enero de 6 y media a 12 y media de la noche, si dicen, bueno, si dicen otra fecha o otras horas para aquí, para Europa, y por casualidad, pues yo que sé, no van a ser las mismas fechas aquí en Europa, pues también lo avisaré tranquilos. Así que bueno, no tengáis problemas, como digo, apuntadnos en el calendario, marcar el vídeo como favoritos, y nada, mantenimiento, pues avisando bastante pronto, estamos a jueves, pues el lunes, día 27. Así que nada, veremos a ver qué es lo que ocurre el lunes, si se nos cierra también a los europeos o si al final no, así que nada, hasta la próxima, chao.